¡Saltos! ¡Sesenta! ¡Derecha! ¡Derecha, dos! ¡Hacia! ¡Izquierda, tres! ¡Cuarenta! ¡Cerrada, derecha! ¡Izquierda, cuatro! ¡Izquierda, tres! ¡Cecan, derecha! ¡Rocas, fuera! ¡Derecha, dos! ¡Hacia! ¡Izquierda, tres! ¡Fuerza, Héctor! ¡Cuarenta! ¡Chicana, izquierda! ¡Cerrada, izquierda! ¡Larga! ¡Cerrada, derecha! ¡Larga! ¡Derecha, cinco! ¡Larga! ¡Hacia! ¡Izquierda, cuatro! ¡Por agua! ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Por agua! ¡Saltos! ¡Por agua! ¡Ochenta! ¡Izquierda, cuatro! ¡Hacia! ¡Derecha, cuatro! ¡Muy larga! ¡Izquierda, cuatro! ¡Izquierda, cuatro! ¡Hacia! ¡Derecha, cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!